El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, han presentado el primer concurso internacional de murales de Estepona, organizado por el Ayuntamiento de Estepona con la colaboración de la Obra Social La Caixa. El regidor ha explicado que este concurso acercará a medio centenar el número de murales artísticos sobre edificios de Estepona, situando este proyecto cultural en número y singularidad entre los más destacados a nivel internacional. Asimismo, ha incidido en la envergadura de esta acción artística en la calle, que contará con diez profesionales que llevarán a cabo sus obras de forma simultánea en diferentes espacios de la ciudad. Muy buenos días a todos. El motivo de esta convocatoria, y doy las gracias por anticipado, por acudir a ella, el motivo de esta convocatoria es presentar el primer concurso internacional de murales de Estepona. Este es el contenido, este es el objetivo. Primer concurso internacional de murales de Estepona. Desde hace varios años, como ya Estepona está siendo conocida y reconocida, está haciendo una gran labor de poner en valor el casco histórico, ese entramado de calles que lo estamos llenando de flores, de plantas, embelleciéndolo con esculturas y con obras de arte. Estamos consiguiendo poco a poco hacer de Estepona el jardín de la Costa del Sol. Estamos consiguiendo que el casco histórico y sus alrededores sean un potente foco de atracción turística, de atracción inversora. Y la Ruta de los Murales, ya consolidada con una treintena aproximadamente de obras, pues está demostrando que forma parte de ese objetivo de hacer de Estepona un lugar realmente atractivo, interesante para el turismo. Y por eso comentamos hace un momento con Juan Ignacio Zafra, que me acompaña como representante de CaixaBank, que es la entidad que va a colaborar en la organización de este concurso internacional. Me decía que efectivamente él considera que este concurso ya se estaba esperando, que después de tener más de una treintena y estar en la ciudad consolidada con este proyecto, pues procedía algo así, darle más trascendencia, abrirlo a todo el mundo. Y por eso este carácter internacional que se le pretende dar al concurso. En el día de hoy presentamos el concurso, presentamos las bases. Es Manuel Lago, el asesor de alcaldía en estas materias, quien se ha ocupado de toda la preparación de los trabajos previos. Es un concurso con varias fases. Hay una de preselección a través de bocetos de los murales que se harán en su día. Es decir, cualquier artista de cualquier país, como digo, está abierto a todo el mundo. Y por eso ahora tenemos una labor a la que pido la mayor colaboración que podáis los medios de difusión, que es precisamente los medios de comunicación difundir, hacer llegar a todos los centros educativos, a todas las universidades, a toda la Escuela de Bellas Artes, este certamen que estamos organizando. La primera fase, digo, concluiría el 31 de marzo, que es la presentación de bocetos. El jurado, entre los bocetos que se presenten, elegirán 10, los 10 mejores bocetos. Y los 10 artistas harán esos 10 murales simultáneamente entre el 10 y el 20 de julio. Estoy seguro que va a ser todo un espectáculo acudir a Estepona a ver esa ejecución simultánea de los 10 murales. Hay un premio importante en Metálico, un primer premio, que serán 10.000 euros y 5.000 euros para el segundo premio. Aparte de ello, el ayuntamiento, con la colaboración de la Caixa, se ocupa de todo, del traslado de los artistas a Estepona, de la estancia de los artistas en Estepona y de los medios materiales que se necesitan para ejecutar esos murales. Murales que seguirán embelleciendo las fachadas de los edificios del entorno del casco histórico y que tienen que contribuir a acercarnos ya al medio centenar de obras de arte. Posteriormente, todos estos murales que se hagan, los que ya están hechos, acabaremos haciendo un libro, no solo una guía turística, un libro donde cada artista exprese el sentimiento, por qué eligió esa obra, la técnica, su biografía, etc. En definitiva, todo esto es un paso más en la apuesta que la Estepona, que estamos creando entre todos, hace por la innovación, por el desarrollo, una apuesta muy clara por la cultura, por las artes, en este caso. Y cuando una ciudad avanza, tiene que avanzar en todo y avanza en lo social. Y precisamente la Caixa, el apoyo que hace a este proyecto es con un componente social, con una serie de acciones en paralelo que irán junto a la ejecución de los murales. Y por eso quiero pasar la palabra en este momento al director territorial de CaixaBank, en Andalucía Oriental. Y, bueno, pues, Juan Ignacio, muchísimas gracias desde ya a la entidad por el apoyo, que es un apoyo económico directo, pero también el prestigio de vuestra entidad nos va a ayudar a la difusión de este proyecto. Y, además, la Caixa nos va a ayudar también a la organización de todo ese programa social que irá en paralelo con la ejecución artística. Así que muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, José María. Bueno, yo, si me permiten, lo primero creo que hay que darle la enhorabuena a los ciudadanos de Estepona y a su ayuntamiento por este certamen, por este concurso internacional. Yo creo que es un día muy importante para Estepona poder anunciar esto. Así que, alcalde, en su representación, mi enhorabuena, porque, como te decía, creo que es la consecuencia de una historia de éxito, que es la historia de identificar a Estepona con un determinado tipo de arte, con un determinado forma de hacer la cultura. Yo creo que esto es una gran noticia para todos. Para nosotros, pues, es una satisfacción, ¿no? Para una entidad, para un grupo como la Caixa, su entidad financiera CaixaBank, con la presencia tan importante de liderazgo que tenemos en Estepona, pues, es casi, yo diría, casi obligado tener que participar en una situación de este tipo. Así que, bueno, pues, nos sentimos muy honrados de que se nos haya dado la oportunidad de poder participar y de poder estar en la génesis del concurso y en su desarrollo. Intentaremos estar, por supuesto, a la altura del concurso y del premio. Y, por supuesto, pues, como decía el alcalde, comentarle simplemente que, efectivamente, nuestra aportación, además de ser económica, y yo la valoro casi más, pues, haremos una aportación en cuanto a todo lo que es todo un entramado social paralelo que haremos durante las jornadas, que tiene que ver con trabajar con colectivos en exclusión, con jóvenes, con colectivos con dificultades, para que sean partícipes de todo este gran espectáculo en el que se va a convertir Estepona en las fechas en las que se va a hacer, ¿no? Nosotros participaremos desde nuestra experiencia y de todo este trabajo con colectivos vulnerables, como sabéis, con colectivos con... Seguramente sería imposible que pudieran ver esto si no van de nuestra mano y organizaremos en paralelo todo un proceso de acercamiento a esto que estaremos muy contentos de poder hacer. Y, por último, alcalde, si me permites, pues, yo siempre digo lo mismo, todo esto, los protagonistas son todos los esteponeros, toda la gente de Estepona que nos facilita su confianza en el día a día y que hace que hoy en día podamos estar aquí devolviéndole a la sociedad aquello que ellos nos están dando en confianza. Así que muchas gracias, alcalde, por hacernos participar. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues, un saludo muy cordial también a los artistas, a algunos de los artistas que estáis aquí, que habéis hecho algún mural ya y que participáis de este proyecto en su fase incipiente. Ahí estuvisteis y ya veis que el proyecto se ha consolidado completamente y tiene que seguir adelante. Pues, estamos a vuestra disposición si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Muy bien, pues, entonces, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, aquí están las bases. Vamos a darle publicidad y sí que pedimos toda la colaboración que podáis hacernos en hacerlos llegar al mundo entero. Mientras llegue a más gente, pues, mejores artistas podrán venir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.